Este rato tengo sed, de ti yo no sé Bienvenidos a Talk News Ok Shakira se pone a jugar con Manuel Turizo y termina toda mojada La cantante se encuentra promocionando su más reciente sencillo Copa Vacía que grabó en colaboración con El Colombiano y que se ha convertido en uno de los grandes éxitos del verano en varios países del mundo Para ello Shakira ha lanzado algunos videos junto al cantante colombiano en donde tratan de divertirse y pasarla bien En el más reciente los intérpretes tratan de llenar una copa con los ojos vendados un reto que no lograron dominar muy bien Además la cantante Shakira abrió el Shacky Shack en su cuenta de Instagram minutos antes del lanzamiento de su canción y tras el estreno envió una nota de voz agradeciendo el apoyo y elogiando la interpretación que sus fans hicieron de los mensajes ocultos en el video y la letra de la canción Shakira reconoció que muchas de las interpretaciones que se dieron en las redes sociales relacionándolos con su expareja Gerard Piqué fueron acertadas En el Shacky Shack, Shakira expresó su asombro ante la forma en que sus seguidores analizan sus videos, letras y canciones destacando que siempre logran comprender su mensaje son los mejores fans del mundo, nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo, afirmó la cantante Shakira también reveló detalles sobre su representación como una sirena en el video La cantante explicó que la figura de la sirena es altamente simbólica y refleja su propio viaje hacia el redescubrimiento personal La sirena en el video sacrifica muchas cosas por amor y termina en un basurero Rodeada de ratas, la cantante dejó en claro que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia pero esta representación refuerza su camino de regreso a sí misma A través de la música, Shakira continúa compartiendo sus experiencias personales y emocionales con la audiencia Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días